Hola amigos, como siempre es un placer saludarlos en el diario de Guatefútbol. Hoy es viernes 21 de octubre de 2022. Repasamos algunas de las noticias más importantes publicadas hoy en el portal del fútbol chapín. Creo que a todos nos sorprendió la noticia dada por Municipal en cuanto a la contratación como técnico de José Saturnino Cardoso, dado que hace pocos meses él había sido destituido del equipo Escarlata. Pues bien como que no hubo grandes propuestas de entrenadores que quisieran hacerse cargo del plan Teledil y la dirigencia tuvo que optar por llamar de nuevo a Cardoso, que se encontraba hibernando en México. Aquí lo más importante, sin embargo, es darse cuenta que esta vez no viene solo, ya que junto a Cardoso vendrá Omar Hernández, quien a juzgar por sus credenciales puede ser quien verdaderamente dirija al equipo rojo desde segunda línea, desde atrás de las bambalinas, por lo que habrá que ponerle atención a ese detalle que esta vez puede marcar diferencia en el equipo Escarlata. Debutarán dentro de una semana en un clásico contra el líder Comunicaciones y ese partido es tan importante que una victoria puede darles un buen impulso, pero una derrota los dejará contra las cuerdas desde el primer día, por lo que, bueno, sin duda alguna, el partido inicial tal vez no era el más indicado, pero así lo marcó el destino y ya veremos cómo le va a José Saturnino Cardoso en el inicio de su segunda época al frente del equipo de Municipal. Este fin de semana, como todos sabemos, hay una jornada recortada, solamente hay tres partidos, Iztapa contra Achuapa, Chinabajul contra Misco, y el partido que más llama la atención, Guastatoya contra Xelajú, Mario Camposeco. Esperamos que los tres partidos sean agradables, que haya mucha gente y que, por supuesto, el espectáculo que puedan brindar sea de buena calidad. Me he trasladado ahora a comentar algo de lo que será el partido entre Guatemala y Catar, no tanto en cuanto a tener expectativas o generarlas, sino a recordar que ya hemos jugado contra equipos anfitriones de Copas del Mundo en el pasado, como por ejemplo en Sudáfrica en 2010, un partido que, por cierto, fue amañado y es una triste historia alrededor de él. Ahora es Catar quien me llama la atención, que estaba en un grupo en el que va a jugar contra Ecuador, contra Senegal y contra Países Bajos, al margen de haber puesto su campamento de preparación en España, ha preferido enfrentar a equipos de la zona americana, básicamente de la zona de CONCACAF. De verdad, no alcanzo a entenderlo, pero así lo dispusieron los cataríes. Hay que ver que en agosto empataron a uno con Jamaica, en septiembre perdieron 0-2 contra Canadá, en Chile, perdón, en septiembre empataron con Chile 2-2, luego tenemos una victoria 2-1 con Nicaragua, el domingo juegan con Guatemala, el siguiente jueves 27 contra la selección de Honduras, y el 5 de noviembre, que es el siguiente sábado, dentro de dos semanas, contra la selección de Panamá, previo ya a regresar a su país para la Copa del Mundo. De verdad, extraño que, ni siquiera teniendo en su grupo a ningún centroamericano, hayan optado por jugar contra equipos de la zona de CONCACAF. Ya veremos cómo le va al equipo nacional, desafortunadamente no habrá mayor referencia que el resultado y alguna u otra píldora que nos puedan decir de cómo fue el partido, ya que la prensa no podrá tener acceso, no habrá televisión, no habrá radio, no habrá nada, será todo ultra secreto y, por consiguiente, será poco lo que se pueda tener de ese partido, más allá del resultado que, obviamente, conoceremos el próximo domingo. Siempre hablando de selecciones, la Sub-16, que ya pronto será Sub-17, está jugando un campamento también, los torneos estos organizados por CONCACAF y FIFA, el torneo Sub-16 Forward en Honduras, en donde nuestro equipo perdió contra Costa Rica 3-2, perdió contra México 7-2 y, bueno, cerró ganándole a Nicaragua 4-0. Ahora tendrá que jugar un partido únicamente para tener posiciones contra el tercero del otro grupo, sin embargo, aquí es importante algo, estamos a muy poco del premundial, muchos de estos muchachos van a jugar el premundial y este torneo de preparación nos está sirviendo para darnos cuenta dónde estamos y es lo que hemos hablado, ser local no nos garantiza nada, ser local no nos garantizó ni siquiera un lugar de privilegio a la hora del sorteo, por lo que desde ahora lo reiteramos, la situación para tomar un boleto mundialista está verdaderamente cuesta arriba, quedan pocos meses, tres meses y fracción para el torneo premundial, hay mucho por hacer, sí queremos hacer un buen papel, pero de verdad, las expectativas, las esperanzas son pocas de ganar un boleto mundialista. Hasta aquí nos quedamos, si llegó usted al final del video, por favor, le agradecemos que nos dé un me gusta, que comparta este contenido y también que se suscriba a todas las plataformas de guatefútbol.com. Esperamos también que nos visite en el portal del Fútbol Chapín y en el diario de Guatefútbol, volveremos de hoy mediante el próximo lunes por la tarde, siempre a través de guatefútbol.com y todas nuestras plataformas de redes sociales. Hasta entonces.